... ...y nos vamos hasta el municipio palmero de Tazacorte... ...porque ahora mismo todas las miradas se centran en ese punto... ...Patricia Santana... ...bueno por el momento esa colada no ha llegado al mar... ...pero se sabe cuándo lo hará. No está previsto que llegue esta noche esa colada de lava al mar... ...pero mañana sí podría hacerlo. No, 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 no... ...el carne, Eugenio... la verdad es que conocemos muy muy poco del océano hay que tener en cuenta que el océano tiene de media más de 4.500 metros de profundidad podemos ir a la luna, podemos poner un satélite y un sensor en la luna o en el espacio pero llevar un sensor de cualquier parámetro a 6.000 metros de profundidad todavía a día de hoy es realmente complejo por eso el océano guarda tanto secretismo porque es realmente imposible vencer esa propiedad física como es la presión la oceanografía es el gran desconocido de las ciencias que existen en el planeta los océanos parece que solamente es una capa superficial pero la inmensidad del océano es tal que a veces hasta nos abruma entonces el conocimiento científico que los océanógrafos están emitiendo ahora mismo a la ciencia nacional e internacional es brutal el papel de los océanógrafos cada vez tiene mayor trascendencia el océano acta como una máquina climática, un espacio económico y una fuente de comida es algo bono para muchos personas continúrb cerca del mundo ağ맔� por todos nos invitarse a visitar aynıos secretos de todo el océano el momento para una revolución en la ciencia científica y este es esta revolución ahora tiene el nombre la Corte dessus semana de la Decada de Ciencia Centro de Ciencia de Sostenibilidades la década muestra únicidad para un machucion de banana por mejor coordinar los esfuerzos globales. El decenio de las ciencias oceánicas es especialmente oportuno en este momento porque el crecimiento de la población humana, la actividad industrial y toda actividad que desarrolla el ser humano en torno al océano es cada vez mayor, estamos sometiendo los océanos a una mayor presión y a su vez todo lo que tiene que ver con la economía relacionada al océano en los últimos años ha crecido mucho y se espera que crezca todavía más. En estas dos décadas, desde 2010 a 2030, se espera que la economía azul duplique su volumen en un momento en el que la economía parece más o menos estancada. España es una península, tiene dos archipiélagos, las Canarias y las Baleares y el 25% de los empleos relacionados con la economía azul en la Unión Europea están en España. Por eso el decenio es especialmente importante para España. Los españoles fuimos los primeros que atravesamos el Atlántico, los primeros que circunnavegamos el planeta, tenemos algunos accidentes geográficos increíbles como el estrecho de Gibraltar, realmente el mar está en el ADN de nuestra cultura, no se puede entender España sin el mar. Es importante señalar que no es el decenio de los océanos, sino el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Lo que se pretende es desarrollar el conocimiento científico que nos permita solucionar los problemas asociados a los océanos y los mares. En el decenio de las ciencias oceánicas, la ONU ha establecido siete ejes de actuación que van desde lograr un océano sano hasta un océano seguro. El Instituto Español de Zonografía tiene nueve centros oceanográficos distribuidos a lo largo de toda España y varios buques de investigación. Hacemos ciencia básica, pero también asesoramos a la administración en elementos tan críticos como la pesca o la definición de áreas marinas protegidas. Por eso los objetivos del decenio de las ciencias oceánicas forman parte de la razón de ser de nuestro instituto desde su fundación. El Instituto Español de Zonografía de los océanos es un tema muy preocupante y en realidad parece que, como estamos cumpliendo con la protección de las ballenas, ya hemos logrado nuestro compromiso de conservación con los océanos. Sin embargo, tenemos que cuidar todos los hábitats y cada uno de los componentes de los ecosistemas marinos. Por ejemplo, las praderas marinas es un hábitat fundamental y apenas se conoce. Una pradera marina está formada por plantas marinas. Cuando hablo de plantas marinas, a diferencia de las algas, están estructuras organizadas en hojas, tallos, raíces, tienen flores, etc. Ya está grabando. ¿Está grabando la cámara ya? Está ya grabando. ¿Para el tiro? Ya la podéis estirar. Ahí ves, soltando. Vale, perfecto. Ya podemos comenzar a navegar. Vamos a ir. El problema con las praderas marinas es que no es un ecosistema tan carismático como pueden ser los corales. Pero si nos fijamos en los estudios que se han realizado, realmente estas praderas son de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Tanto o más incluso que los artistas de coral. Los servicios ecosistémicos de las praderas marinas son varios. Son capaces de albergar cientos y miles de especies, animales y vegetales. Otro servicio es que son como filtros verdes gigantescos submarinos. Y lo que hacen es prácticamente depurar el agua. Y sin duda uno de los más importantes es el papel que tienen de sumideros de carbono. Son extensiones inmensas que están absorbiendo carbono del agua, que está en equilibrio con el de la atmósfera. Y por lo tanto la conservación de estos ecosistemas será fundamental para evitar la acumulación de CO2 en nuestra atmósfera. El estado de salud de estos ecosistemas en general no es el más óptimo. Debido fundamentalmente al impacto de la actividad humana, hay retroceso de estas praderas en todas las costas del mundo. Son estructuras, formaciones milenarias. Por lo tanto una vez que se destruyen, la capacidad de recuperación es muy, muy, muy lenta. Y esta es una de las razones por las cuales tenemos que intensificar los esfuerzos en su protección. En el Mar Menor tenemos un ejemplo de libro de qué pasa si las praderas marinas desaparecen de los fondos de nuestras costas. En el caso del Mar Menor desapareció porque el agua se puso turbia. Debido al crecimiento del fitoplacto no llegaba la luz al fondo. Y las praderas marinas que había a partir de unos dos metros de profundidad desaparecieron. Es decir, el ecosistema colapsó. Esto está ocurriendo en muchas otras zonas costeras del planeta debido al problema de la eutrovización. El origen de esa eutrovización es un enriquecimiento de nutrientes que proviene de las zonas terrestres adyacentes debido al desarrollo de la actividad humana. El origen de los hábitats más determinados por la Unión Europea, por la Directiva de Hábitats, que necesitan un requerimiento de protección, es el hábitat de las cuevas submarinas. Las cuevas tienen una gran biodiversidad. Tú te has de imaginar como si una cueva, cuando va entrando en el fondo, es como si en vez de ser horizontal, fuera vertical. Ves una degradación de las comunidades, de las esponjas, de la cobertura que hay. No hay algas, no hay luz, no hay algas. Y la cobertura es 100%. Está todo recubierto. Y se va perdiendo esta cobertura, de la cobertura animal, a medida que nos vamos yendo hacia el fondo de la cueva. De manera que, al final de la cueva, prácticamente ya no hay ni animales, no hay nada. Es como si estuvieras en el abismo, a 400 metros de profundidad. En este hábitat, básicamente, la presión humana que ocurre en él es el buceo recreativo. Y lo que estamos haciendo es conocer cómo se encuentra el estado de estas cuevas, qué especies hay, cómo están, y hacer un seguimiento en el tiempo. Después de obtener las imágenes que realizamos ahí, filmando debajo del agua, transformamos estas imágenes del vídeo en unos puntos digitales georreferenciados, que es muy importante. O sea, nosotros podemos seguir esa colonia de un briozó, de una esponja, año tras año, porque sabemos exactamente en qué posición de la cueva está. De momento no podemos decir si el buceo recreativo impacta o no impacta en cuevas, pero lo que es importante es conocer cuál es el grado de impacto. El daño que le hemos infligido a los ecosistemas es en estos momentos tan grande que es necesario definir áreas marinas protegidas donde la actividad del ser humano está muy restringida. La delimitación y la gestión de esas áreas marinas protegidas demanda de un conocimiento científico que en el caso español proporciona al Instituto Español de Zonografía. España es el país de la Unión Europea con mayor biodiversidad marina, gracias a que tenemos tres bioregiones con características muy diferentes, la Atlántica, la Macaronesia en la zona de Canarias y la Mediterránea. Además, somos el país número uno de Europa en espacio marino protegido. Es esencial la creación de áreas marinas protegidas para el futuro del océano. Los hábitats marinos profundos son las zonas más desconocidas del planeta, precisamente por la dificultad de acceder a ellos. Un hábitat profundo consideramos en términos generales aquellos que están a más de 200 metros de profundidad. Acceder a ellos es como aterrizar en una nave espacial en un planeta desconocido. Cuando te vas aproximando al fondo y ves esa explosión de vida que hay, tanto de todos los organismos filtradores que ahí viven, como los corales, las esponjas gigantes, es realmente sorprendente encontrarse en este mundo tan oscuro, tan frío, tan hostil en principio, esta maravilla que es la explosión de la naturaleza y la explosión de la vida. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en el mar profundo han sido los arrecifes de corales de aguas frías. Son grandes sumideros de carbono. Estamos hablando que tienen una superficie de ocupación prácticamente equivalente a lo que es toda Europa y eso supone que son millones de toneladas de carbono que están secuestrados en forma de carbonato cálcico en sus esqueletos. Una de las escenas que están en mi memoria fue una vez en el sistema de cañones submarinos de Avilés que nos encontramos con un coral negro de unos dos metros de altura y llegamos a la conclusión de que aquel coral tenía 5.000 años de edad. Entonces tiras de la historia de la humanidad, los egipcios construyeron las pirámides de Keops y talen 2.000 años antes de Jesucristo. En ese momento estamos aprendiendo a escribir todavía los humanos y ya una larvita se fijó ahí de ese coral negro y ha estado durante toda la historia de la humanidad creciendo. Eso, un arrastrero para coger una merluza que vale dos euros, se ha cargado una criatura que ha estado ahí durante toda la historia de la humanidad. Y a mí eso me impresiona. Los ecosistemas marinos profundos, en términos generales, gozan de buena salud. La mayor amenaza es la minería de gran profundidad y las pesquerías de especies de zonas profundas. Hoy día la investigación marina ha conseguido desarrollar modelos de gestión globales en los cuales se tienen en cuenta todos los procesos que afectan a los ecosistemas marinos. Hasta hace relativamente poco, pues las pesquerías se llevaban de forma independiente de lo que son las, la conservación de los hábitats, por otro lado, los sistemas energéticos también se llevaban de forma independiente. Si no conservamos nuestros mares profundos, nuestros ecosistemas marinos profundos, nos estamos juzgando la posibilidad de hacer una gestión integral de nuestros mares. Y entonces nos enfrentaremos a problemas mucho más graves que los que tenemos hoy día. A día de hoy podemos decir que todos los océanos están contaminados. Tradicionalmente nos hemos preocupado a nivel científico, sobre todo, por contaminantes como los metales pesados o los hidrocarburos y de contaminantes de tipo industrial como los bifenilos policlorados o los compuestos bromados. Sin embargo, estamos haciendo un uso cada vez mayor de nuevos productos como los productos de uso personal o los fármacos. Normalmente medimos la contaminación en el sedimento o en organismos marinos. Y la especie de centinela por excelencia es el mejillón. Es un filtrador muy potente que puede filtrar entre 4 y 6 litros de agua de mar en una hora y en esa actividad filtradora también acumula los contaminantes que hay en el agua de mar. A nivel mundial, los océanos no tienen un grado de contaminación en general muy elevado. Pero sí hay zonas que están sujetas a un mayor impacto de actividades antropogénicas y, por lo tanto, el daño en esas costas es mayor. Uno de los problemas del control y la evaluación de la contaminación marina es que la contaminación no conoce fronteras. Porque los contaminantes, una vez que son emitidos bien al océano o a la atmósfera, pueden ser transportados prácticamente a todo el mundo. La salud del océano está conectada con la salud humana. Nosotros vivimos del mar, explotamos los recursos marinos y nos alimentamos de organismos marinos. Un caso preocupante es el del mercurio en peces de alto nivel trófico. Los niveles de mercurio pueden llegar a alcanzar concentraciones muy altas que pueden afectar a la salud humana, especialmente a niños pequeños y a mujeres embarazadas. Los contaminantes químicos que llegan al medio marino no se pueden limpiar. El procedimiento que hay que hacer es evitar que lleguen al medio marino. ¡Vale, vale! ¡Velocidad, Tolo! ¡Dos nudos! Preparamos la manta troll para la primera pesca de microplásticos. ¡Tolo, qué profundidad tenemos! ¡Tres metros de agua! ¡Tres metros, perfecto! Tolo, si mantienes un nudo y medio, dos, para largaremos la red. Muchas de las veces pensamos que los plásticos que encontramos en el medio marino vienen de las botellas y de las bolsas, pero encontramos ingeridos en muchas especies fibras que provienen de los textiles de la ropa que llevamos día a día. Una vez que lavamos la ropa en las lavadoras, se desprende una cantidad de fibras muy elevado, que son que las depuradoras no pueden retener y, debido a esto, acaban en el medio marino. Avistamiento. Una lona de plástico. Muy bien, este es el waypoint número 34. Los microplásticos son los plásticos menores de 5 milímetros y representan un serio problema de salud ambiental, tanto en los ecosistemas como en la salud humana. Lamentablemente, la basura marina es un problema global porque lo tenemos en todos los mares. El Mediterráneo es uno de los mares más contaminados por plásticos, sobre todo microplásticos, puesto que es una conca cerrada. Aquí hay bastante detritus de Posidonia hoy y medusas, en Pelagia. En el 100% de las pescas que hacemos con la manta troll, encontramos microplásticos. Prácticamente el 100% también de los individuos que analizamos han ingerido plásticos. Da igual si es una reserva de biosfera, si es un parque nacional, si es mar abierto, muy lejos de costa, siempre encontramos microplásticos. Los plásticos están afectando a distintos niveles, desde una mortalidad directa, como por ejemplo en las tortugas, en varios cetáceos, a luego problemas ya a nivel metabólico-fisiológico. Peso del estómago, 3,65. Esto supone unos cambios desde la ingesta, de qué comen las especies, cómo está alterando su fecundidad, eso es muy importante. Puede haber una disrupción endocrina asociada a los plastificantes que hay en los plásticos. El plástico tiene fácil solución, desde la reducción en origen, sustitución de materiales. Es verdad que el remanente que tenemos en el medio marino, ahora hay ecosistemas que están muy saturados, pero si empezamos una regulación, una limitación, tendremos un momento en el cual esa cantidad de plásticos, esas concentraciones, van a ir siendo cada vez menores. Está claro que tener un océano predictivo sería fundamental para poder gestionar mejor desde los recursos vivos, el transporte marítimo, la contaminación, especies invasoras, etc. Tenemos muchos medios para observar el océano y llegar a este océano predecible o intentarlo, pero realmente resulta muy difícil con el conocimiento que aún tenemos hoy en día. Desde el oceanográfico podemos establecer redes que estén trabajando permanentemente en la observación del océano desde muchos puntos de vista, con lo cual nuestras colecciones de datos son equivalentes, equiparables y, de hecho, son series de referencia mundiales. La red Argo es uno de los sistemas de observación global oceánico más importantes que tenemos hoy en día. La red en sí está compuesta por aproximadamente 4.000 bollas sumergibles. A través de ellas podemos obtener información sobre variables físicas, como serían la temperatura y la salinidad, y variables biogeoquímicas. Actualmente, de orden de 50 países, contribuyen a la red Argo. Cambia según los años. En solamente 10 años de tener la red operativo se han hecho el mismo número de observaciones desde el punto de vista de la oceanografía física que en toda la historia de la oceanografía. La boya Augusto González de Linares es una boya que tenemos fondeada a 3.000 metros de profundidad y por arriba tiene sensores meteorológicos y por la parte de abajo tiene sensores oceanográficos. En promedio, el océano en los últimos 50 años, en los primeros 2.000 metros de profundidad, se ha calentado a una velocidad de 0,015 grados por década. Y después de 10 años de observaciones de largo, nos hemos dado cuenta de dos factores. Primero, que el cambio de temperatura, ya no solamente en los primeros 2.000 metros, también está ocurriendo en la parte más profunda, y además los tiempos de renovación de esta parte más profunda son del orden de centenas de años. De modo que cualquier cambio que ocurra en la zona más profunda, por debajo de 2.000 metros, tendrá consecuencias de larga escala temporal en el sistema climático. Al aumentar la temperatura, el océano tiene menor capacidad de contener gases disueltos, de manera que el oxígeno está disminuyendo en el océano. Las especies están migrando hacia profundidades mayores, porque hay mayor cantidad de oxígeno disuelto, pero también están migrando hacia latitudes más polares, porque en esas latitudes y en esas profundidades encuentran rangos de temperatura y de oxígeno que les son más favorables, lo que está haciendo que mayor cantidad de especies se estén concentrando en el mismo espacio, cuyas consecuencias todavía no conocemos bien cuáles serán. El segundo punto que nos dimos cuenta es que cuando el océano se calienta, se expande y por lo tanto sube el nivel del mar, hasta ahora solamente vemos lo que ocurrió en los primeros 2.000 metros, pero nos damos cuenta que hay una contribución significativa, así que no es despreciable, de la parte del océano que no estamos observando de manera regular. El océano absorbe gran cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Esto tiene un efecto más o menos conocido, que es el proceso que se conoce como acidificación, que lo que hace es que cambie el pH del océano y que tiene efecto en los organismos que tienen esqueletos calcáreos y que todos conocemos como los corales. Esto lleva a la muerte de los corales, lo que supone una gran pérdida de biodiversidad porque los arrecifes de coral son grandes reservorios de vida marina. Solamente los primeros 10 metros de la superficie del océano tienen la misma masa, la misma cantidad, el mismo peso que toda la atmósfera. El impacto que tiene es que al tener una capacidad calorífica mucho mayor, la inercia, quien controla los procesos atmosféricos en largas escalas, digamos más allá de algunos meses, es el océano. Debido a la gran capacidad de almacenar calor del agua, que es 4.000 veces mayor que la del aire, si ese calor que ha almacenado el océano fuese devuelto a la atmósfera, hablaríamos de aumentos de temperatura en la atmósfera de decenas de grados centígrados. Por eso es tan importante medir cuánto se está calentando el océano, porque nos permite saber con exactitud cuánto se está calentando nuestro sistema climático en general. Algunos de los efectos de cambios que hemos introducido en el planeta, como el efecto de invernadero, el océano nos ha regalado 20 años de amortiguarnos esos cambios. ¡Acepta mi agua! ¡Acepta mi agua! ¡Paso, doctor! Desde luego el ser humano no puede inhibirse de generar conocimiento científico para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en todo este proceso de cambio. El plankton son los organismos suspendidos en la columna de agua que no tienen capacidad real de movimiento. Por lo tanto, son arrastrados de forma pasiva por las corrientes y por las mareas. Y son organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, generalmente microscópicos. El papel de los microorganismos es desproporcionado porque, a pesar de que son muy pequeñitos, como son muy abundantes, representan una parte muy grande de la biomasa total del ecosistema. Un ejemplo que se puede poner es que en un centímetro cúbico, en un mililitro, podemos tener hasta más de un millón de organismos plantónicos tranquilamente. El plankton constituye la base de los ecosistemas marinos. Son los que inician la producción de la materia orgánica que después va a ir procesándose por los distintos niveles tróficos. Al final, si no hubiera plankton, no habría ningún otro organismo marino. Sin estas bacterias el ecosistema no funcionaría, no había reciclaje y lo que tendríamos sería una sopa de los restos de todos los organismos que han pasado por ahí y del resto de todos los procesos que han ocurrido en el planeta. La salud del plankton no puede separarse de la salud de los ecosistemas. Son organismos muy dependientes de las condiciones físico-químicas. Quiero decir, un aumento de la temperatura va a hacer que los organismos, por ejemplo, con un límite térmico determinado, se vayan a desplazar, a buscar las temperaturas óptimas para su desarrollo. Si hay contaminación, van a ser los primeros afectados. El fitoplancton es un mecanismo natural de lucha contra el cambio climático mediante la fotosíntesis, fija el CO2, el dióxido de carbono. Lo atrapa en forma de biomasa y cuando este fitoplancton muere o es ingerido por otros organismos, pues una parte acaba hundiéndose hasta capas profundas del océano. Y cuando esa materia orgánica llega a esas profundidades, acaba secuestrada de manera efectiva, de manera que se impide que este carbono pueda volver a estar en contacto con la atmósfera durante incluso miles de años. En el decenio de las ciencias oceánicas, el estudio de la ecología plantónica va a seguir siendo fundamental. Si no conocemos cómo funcionan las dinámicas de las poblaciones y las comunidades del plantón, no podremos seguir profundizando en nuestro conocimiento del ecosistema marino. A finales del siglo XIX, los océanos se consideraban inagotables. Recursos como el arenque se creía que se podían pescar indefinidamente o recursos como el bacalao. Ese pensamiento, que aún se mantiene en algunos sitios, ya ha quedado totalmente desfasado. Cada año en el mundo se pescan 90 millones, entre 90 y 100 millones de toneladas de peces. La previsión es que para el 2030 sea más o menos de este nivel. En gestión pesquera y en investigación pesquera hablamos de poblaciones. Por ejemplo, la merluza puede estar sobreexplotada en una zona y no explotada en otras. A estas poblaciones en pesca le llamamos stock. De los 800 stocks más o menos que se tiene control en el mundo, aproximadamente un 70% está en el nivel de explotación entre sobreexplotado y no sobreexplotados. Mientras que hay un 25% que está sobreexplotado. 50, 40, 60, 50. Tenemos el otulito, que se ve perfectamente en la pantalla, y entonces se ven los anillos. Cada anillo oscuro y alino es un año, como en los árboles. Esto es importante porque tenemos una edad que relacionamos con una talla del pez. Entonces sabemos cuándo se pueden coger, cuándo no se pueden pescar, porque son muy pequeñitos, porque lo relacionamos, sus anillos, sus años, con la longitud. Tradicionalmente, para conseguir la sostenibilidad, las medidas de gestión han sido el control de los días de esfuerzo, el tipo de malla que usamos en los barcos, las capturas, etc. Pero hoy en día, lo que nos interesa es mantener y conservar el ecosistema. El mar no es un pez, otro pez, sino que todo está relacionado. De esa manera, si tenemos en cuenta todo el sistema, podemos mantener la productividad y podemos ser sostenibles. Un ejemplo de aproximación ecosistémica lo tenemos en el Pacífico, entre Estados Unidos y Canadá, en donde han considerado que en el sistema se pueden capturar, por ejemplo, dos millones de toneladas de todo el sistema. Si capturas un millón y medio de toneladas de ecle fino, te quedan medio millón de toneladas para todos los demás seres que habitan en esta zona y que son susceptibles de pescarse. El Instituto, desde sus orígenes, siempre estuvo diseñado para los estudios del mar y sus recursos vivos. Lo que hacemos es hacer un seguimiento de la abundancia y distribución de las poblaciones. Esta es la manera que tenemos de dar información a los gestores para que luego puedan aplicar medidas que sean sostenibles. España ha tenido históricamente intereses en todos los mares del mundo, intereses pesqueros, y entonces nosotros tenemos la obligación de saber cómo están esos recursos. Lo más importante es que nuestra actuación sobre los océanos no destruya, porque la naturaleza ya hace su trabajo, la naturaleza ya tiene su productividad de forma natural y sostenible. Uno de los ejemplos podría ser el atún rojo, que hace unos años estábamos hablando de si entraba en la lista roja de CITES. Hoy en día tenemos una población de atún rojo mucho más saludable y podemos decir que estamos en condiciones de explotarlo de forma sostenible. En el momento que dejamos a la naturaleza trabajar, podemos recuperar las poblaciones que están sobreexplotadas. Los cetáceos sufren diferentes tipos de amenazas antropogénicas. La principal quizás es la captura occidental, pero después tienen otra serie de amenazas, como puede ser la contaminación del medio marino, tanto contaminación química como contaminación acústica, la degradación del hábitat o las basuras de origen terrestre. Para aquellas flotas pesqueras y para aquellas artes en las cuales se ha identificado una captura occidental por encima de los valores recomendados, también colaboramos en el desarrollo de distintas medidas de mitigación, como pueden ser los pingers, que son dispositivos acústicos electrónicos, hasta el uso de rejillas de evasión en las redes pesqueras. Esto es una red de arrastre experimental, de arrastre de fondo. Cuando las capturas llegan a esta zona de la red, cuando se trata de una especie como delfines, tortugas y tiburones, se encuentran con este dispositivo de exclusión, que es una rejilla que en esta parte tiene una ventana abierta por la que puede salir la especie. Mejoramos las mallas para permitir el escape. Esta sería una malla cuadrada y que permite el escape, sobre todo, de los juveniles. Evitamos con eso los descartes y realizamos una pesca más sostenible. La genética se está integrando cada vez más en las ciencias oceánicas. En pesca, para asegurar la sostenibilidad y para controlar el fraude pesquero, la pesca ilegal, un plato cocinado, un trozo de pescado, un lomo que viene ya preparado, no se podría identificar si no es utilizando la genética. Uno de los mayores problemas de la pesca es la sobreexplotación de los recursos. Con genética podemos estudiar si esa población podría recuperarse, si ha llegado a un punto de no retorno en que puede estar abocada la extinción, o si tenemos que tomar alguna medida de conservación o recuperar individuos de esa misma especie en otra zona y buscar la manera de solucionar ese problema producido por sobreexplotación. En los últimos años ha habido un incremento de la demanda de proteína animal marina. Sin embargo, la pesca no es capaz de cubrir esta demanda. Este incremento de la demanda puede acarrear una presión excesiva sobre las poblaciones salvajes. La forma de evitar esta presión, esta mayor presión, es a través de la acuicultura que permita esta producción, cubrir esta demanda. De hecho, hoy en día, la acuicultura representa hasta la mitad de la producción marina de especies que consumimos. La cuestión es si esta producción acuícola es sostenible y asegura el bienestar animal. Ahí es donde entra nuestro trabajo. Estamos en la instalación para el control de la reproducción del atún rojo. Esta planta es una ICTS, es una infraestructura científico-tecnológica singular y debe su singularidad a que es la única a nivel europeo capaz de albergar reproductores de atún. Con los atunes hacemos investigación fundamentalmente dedicada a poder cerrar su ciclo en cautividad, es decir, mejorar la tecnología de reproducción y mejorar la tecnología de cultivo larvario. Pero además hacemos investigaciones que nos permiten avanzar en otros campos como fisiología, nutrición, genética o incluso patología. Durante estos últimos años se ha investigado mucho para poder producir el pulpo en cautividad, lo cual no se había conseguido hasta que recientemente estudios del instituto, principalmente en los centros de Vigo y de Tenerife, hemos conseguido desarrollar una tecnología que permite su cultivo en cautividad. Macho, ¿vale? En buen estado. Y todo esto con criterios de sostenibilidad y asegurando el bienestar del animal. ¿Tanque, Eduardo? V11. Chipeo, ¿no? Sí. 4,7. 4,5. Bien, vamos a tomar ahora muestras de sopo. En la agricultura la genética es muy importante en varios frentes. El primero y principal es en bienestar animal. Cuando los peces se estresan por las condiciones de cautiverio o por el manejo diario a los que tenemos que someterlos, podemos identificar variaciones en sus genes que nos pueden dar una idea de su grado de bienestar. Otra de las aplicaciones es, por ejemplo, reducir la endogamia. Cuando hablamos de océanos seguros, hablamos de cosas muy variadas, desde tener seguridad alimentaria, es decir, que los productos que se consumen del mar sean seguros, tener una alerta temprana de tsunamis o que cuando ocurre un desastre natural como el del volcán de La Palma estemos preparados para reaccionar. Esto es una red para hacer arrastres de plantón en el mar. Con esto retenemos todo el plantón microscópico que tenemos en el agua que luego llevamos al laboratorio y podemos aislar, estudiar los organismos que hemos recogido hoy. Nosotros estudiamos las microalgas que producen toxinas porque tienen un impacto luego económico en las explotaciones acuícolas. Hay diferentes tipos de toxinas. Todas ellas son neurotoxinas, afectan al sistema nervioso. En casos de intoxicación grave se puede llegar a extender al músculo respiratorio produciéndote también la muerte. Las microalgas son el alimento del marisco. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de consumir estos productos del mar y hay que analizar el posible contenido que tengan en toxinas para evitar que este producto llegue al mercado. No está asociado al efecto de la actividad humana ni a la contaminación. Es un crecimiento natural. ¿Qué sucede? Si se alteran estos patrones climáticos a lo largo del tiempo, esto sí puede afectar a que crezcan más o menos algunas especies, incluyendo algunas de las especies tóxicas. En cuanto supimos de la erupción del volcán de La Palma, mandamos a uno de nuestros buques a la zona y tomó muestras de agua antes y después de que la colada de lava tocara el mar, lo cual nos ha servido para evaluar el impacto sobre el medio marino en la zona. El Instituto Español de Oceanografía puede llegar a cualquier crisis que se plantee dentro del territorio español nacional en el ámbito marino y obtener todas aquellas claves que sean necesarias para poder asesorar a los organismos competentes en calidad de la crisis que esté ocurriendo. Aquí survey, control. Mira, ¿te habrías apuntado para ahí donde estaban los corales negros? Te lo decimos en un momento. Vale, indícame también la profundidad, por favor. Control, aquí survey. Sí, aquí control. Mira, tiene 62 metros de profundidad ese punto. Vale, acuerdo, gracias. Estos primeros días hemos visto que la acción del volcán ha perturbado el ecosistema marino por el arrastre de sedimentos y por la gran cantidad de cenizas y de hieloclastitas, produciendo un proceso de enterramiento. Si ves otros recursos de vídeos de esta zona, son zonas súper ricas, con muchísima diversidad. Es un poco triste tener o ver estas imágenes, ¿no? Este sustrato tan poroso y con tantas oquedades es también muy valioso desde el punto de vista ecosistémico porque produce lugares en los que se sienten protegidos los organismos bentónicos y sirven de guarida y entonces es un sitio ideal para que vuelva otra vez a nacer la vida. Estamos también cogiendo ciertas sustancias que pueden estar en el medio marino y que pueden ser perjudiciales por problemas de bioacumulación en tejidos. Esos son como metales pesados. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es bastante peligroso para el tema del consumo, por ejemplo, de lapas que se come mucho en las Islas Canarias y existirá un estudio, control, para evaluar a qué distancia es recomendable o no hay afección para que la pesca vuelva a producirse. También nos han llegado peticiones, por ejemplo, del gobierno de Canarias para ver la calidad del agua y poder poner una potibilizadora de agua. El caso de La Palma ha sido realmente claro en este sistema de ciencia y asesoramiento porque no solamente el Instituto Español de Oceanografía puede asesorar con conocimiento de ahora sino ya tiene un conocimiento previo establecido de más de 10 años en otra crisis que pasó en la Isla del Hierro y en el que el Instituto Español de Oceanografía estuvo presente durante más de 10 años y sigue estando presente. La Isla del Hierro en estos momentos se está convirtiendo en un laboratorio para estudiar cómo un ecosistema marino se puede adaptar o no a condiciones de cambio climático futuro. Por ejemplo, los principales estresores del cambio climático son el aumento de la temperatura, la disminución del pH o acidificación oceánica y la disminución del oxígeno. Esos tres factores se están dando de manera conjunta en el ecosistema marino de la Isla del Hierro. Hay más gente que ha pisado la Luna que ha bajado a las grandes fosas oceánicas. Incluso se conoce mucho mejor la topografía de la superficie de Marte que la topografía de nuestros fondos oceánicos. El decenio de las ciencias oceánicas está haciendo mucho hincapié en compartir la información. Esto es fundamental. Los datos científicos no pueden ser un privilegio exclusivo del investigador que ha tenido la suerte de tener una campaña e ir a recogerlos, porque recoger información en el océano es muy difícil y muy costoso. Actualmente tenemos la tecnología necesaria para poder disponer a disposición de toda la comunidad la información adquirida. Control, aquí es Puente. Podemos iniciar desplazamiento 50 metros rumbo 225, velocidad 0.2. Listo, moviéndonos. Sin esta instrumentación no hubiésemos podido hacer la ciencia que hacemos a día de hoy. No solamente por los buques del Instituto Español de Oceanografía, que son los dos mejores buques oceanográficos que tiene ahora mismo España. Yo le puedo decir a este buque que se mueva un metro a un rumbo determinado. Eso en otro buque es totalmente impensable. Entonces estamos haciendo oceanografía de precisión. Creo que las nuevas tecnologías, sobre todo las basadas en imagen, en adquirir imágenes, bien sea de vídeo o de fotografías, han dado un gran impulso a las ciencias oceánicas. Porque hasta ahora, muchas veces los muestreos que realizábamos del fondo oceánico estaban basados en tecnología acústica, en muestreos extractivos, es decir, coger muestras del fondo y sacarlas fuera, a superficie, pero no teníamos una imagen real de lo que existía en nuestros fondos. Este vehículo ha sido desarrollado íntegramente por el Instituto Español de Oceanografía, que ha habido que calcularlo, todo él, para 2.000 metros de profundidad. Estamos hablando de que a 2.000 metros de profundidad hay una presión de 2 toneladas por centímetro cuadrado. Por ejemplo, los tubos del armazón tienen que estar perforados para que entre el agua adentro, porque si no entra, implotarían y se destruiría el vehículo. Las cámaras submarinas llevan 2 centímetros de acero inoxidable de altísima calidad. Luego está todo el sistema de iluminación, ese es el segundo problema. El agua se comporta como un filtro de intensidad creciente con la distancia, de tal forma que por mucha potencia de luz que tengas allá abajo, difícilmente vas a llegar más allá de 6 o de 10 metros. La inteligencia artificial nos ayuda en el trabajo que realizamos en el IEO, sobre todo enfocado al análisis de imagen de una forma automática y rápida. Pues aquí puedo tener 24 o 25 carpetas y cada carpeta puede tener alrededor de 250 o 300 imágenes de fotografías, más el vídeo asociado. Hay que coger cada imagen, una a una, e ir identificando qué especies existen en estos fondos. Un experto puede tardar en analizar esta imagen aproximadamente una hora, mientras que los algoritmos que estamos desarrollando tardan aproximadamente un segundo por imagen. En los modelos tridimensionales con los que estamos trabajando podemos llegar a resoluciones espaciales subcentimétricas, es decir, que podemos medir organismos, seres y también características del terreno con resoluciones menores del centímetro. Aquí puedes ver un vídeo tal y como viene después de una campaña oceanográfica y sobre él podemos ver cómo se han reconstruido, además del terreno, las colonias, los especímenes de gorgonias que se encuentran aquí. Entonces podemos ver, por ejemplo, si las medidas que se están aplicando de gestión de cara a proteger estas zonas son adecuadas o no. La primera gran expedición oceanográfica que recorrió todo el mundo se cita normalmente la expedición del Challenges, esta expedición británica que se inició en 1872. Pero en España no debemos olvidar que un siglo antes, en 1789, Malaespina y Bustamante dieron la vuelta al mundo examinando lo que ocurría en el mundo, pero sobre todo en el océano. En sus orígenes, los estudios de la geografía pretendían estudiar las características físicas y químicas del mar. Y después, ya muy pronto, hubo la preocupación de conocer cómo evolucionaban los recursos vivos que había en el mar, los recursos pesqueros. Odón de Buen fue un gran pionero en la oceanografía española y mundial. Odón de Buen se preocupó por mantener los recursos vivos marinos a lo largo del tiempo, lo que hoy llamamos la sostenibilidad. Y en 1914 creó el Instituto Español de Oceanografía y desde ahí nace esta institución. ¿Te lo esperabas así, eso? Me ha hecho gracia un comentario a uno de los oficiales, a un marinero que llevaba todo el tiempo diciendo esto es como Ponferrada, montañas y nieve. El mar ha sido tradicionalmente un mundo de hombres. Las primeras mujeres oceanógrafas, las pioneras, ni siquiera pudieron realizar sus investigaciones a bordo de los barcos porque tenían prohibido que una mujer embarcase. Pero cuesta creer que todavía en los años 80, 90, incluso a principio del año 2000, había ciertos capitanes que no querían mujeres a bordo porque decían que daba mala suerte tener una mujer en los barcos. Sin embargo, a día de hoy somos más científicas que científicos, vamos accediendo cada vez más a puestos de responsabilidad y el decenio de las ciencias oceánicas tendría que ser el decenio de la mujer oceanógrafa. Al contrario de lo que ocurre en la Tierra donde los ríos o las montañas hacen fronteras, dividen entre países, el agua de los océanos lo que hace es unir países, no dividirlos. Y eso hace que los científicos marinos estén muy acostumbrados a colaborar con compañeros de otros países o de otras culturas e incluso de otras disciplinas para entender el funcionamiento de una determinada porción del océano. Y creo que puede ser un ejemplo que aportar ya no solo al conjunto de la ciencia sino al conjunto de la sociedad. El océano nos ha inspirado siempre. El mundo entero se unió para salvar a las ballenas, para lograr una gestión sostenible de los recursos pesqueros. Todos salimos a limpiar las costas cuando hemos tenido la desgracia de un vertido como fue el caso del Prestige. Pero yo creo que el océano nos puede inspirar para esto y para mucho más. Para lograr una comunidad internacional más pacífica, más colaborativa, que se escuche a los científicos que tienen mucho que decir. En definitiva, yo creo que el océano nos puede inspirar para lograr una sociedad más justa y mejor. ¡Gracias!